La peña flamenca sanroqueña acogía el pasado viernes la actuación de la cantadora Mai Fernández acompañada por el guitarrista Niño Laleo. Se trataba de una nueva actividad del aula flamenca Perico Montoya con el patrocinio del programa COCU de la Diputación de Cádiz. La joven cantadora Mai Fernández quien a pesar de tener tan sólo 22 años cuenta con 14 años de experiencia artística tiene entre otros el premio joven de la tertulia flamenca de San Fernando, premio joven del patio La Tacita de Plata de Cádiz, el premio al mejor cantador menor de 18 años de la peña Camarón de la Isla de San Fernando, además del segundo premio por cantiñas del concurso de la peña Enrique el Mellizo de Cádiz y el segundo premio del concurso de la peña flamenca de Ubrique. Entre sus actuaciones más destacadas se cuenta con el homenaje a Fosporito, de la peña flamenca La Perla de Cádiz. Yo chiquitita y jugaba y no me daba cuenta de lo que vi. Yo chiquitita y jugaba. Y no me daba ni cuenta de lo que vi. Yo me quita la verdad. Ah, 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 ah.